Hola, soy Mauricio Herrera y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista donde cada semana profundizamos en los temas de portada del semanario Universidad En esta edición usted puede leer El Partido de Unidad Sociocristiana se acuchilla con su propio bisturí Denuncias, renuncia y retorno del doctor Hernández El candidato sociocristiano reveló al país un partido de ángeles con puñales Además, Acueductos Alcantarillados ignora denuncias contra consorcio encargado de proyecto prioritario También, el Pacífico Sur requiere de la Universidad de Costa Rica un abordaje integral para su desarrollo académico Y en la información internacional, el Tea Party en Estados Unidos pone un cerco a la Casa Blanca También, la Universidad de Costa Rica restaura colección de yesos con 116 años de historia Y en esta ocasión, para profundizar en el tema de nuestra portada de la situación que se ha estado viviendo dentro del Partido Unidad Sociocristiana Nos acompaña don Víctor Hugo Vargas Que ha sido hasta esta semana el encargado de comunicación del doctor Rodolfo Hernández Le doy la bienvenida a nuestro programa, es un gusto tenerlo con nosotros Y bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que ha sido esta semana Y es un placer que esté con nosotros El gusto es mío, pregunte usted lo que quiera, yo veré que respondo Don Víctor, ¿qué fue lo que detonó el malestar del doctor? Porque durante estos días dio la impresión que él disparó para todas partes A los expresidentes, contra los candidatos a diputados, contra la cúpula del partido Contra los periodistas, pero finalmente y en concreto ¿Qué vio y qué fue lo que detonó? Es una suma de factores No es uno solo En primer lugar hay que considerar que el doctor Hernández Es un humanista Un distinguido catedrático universitario Un médico con cinco especialidades médicas Con un doctorado, un postdoctorado Ingresado del INCAD en alta gerencia No es, como muchos decían, el doctorcito Respectivamente Es un profesional distinguido Es un hombre bueno, un hombre honesto, íntegro Y mira cómo me duele que Costa Rica haya perdido la oportunidad De hacerse de un presidente como el que estamos esperando desde hace muchos años Pero con todos esos elementos, ¿Qué vio él que lo obligó a tomar a esa determinación cuando el 3 de octubre emitió esa carta tan terminante donde renunciaba en primera instancia? Bueno, una serie de factores Como él le dice en la carta, yo no soy manipulable, no soy manejable Y evidentemente en un partido político Diferentes corrientes, diferentes intereses, diferentes formas de hacer política Y él estaba entrando a un campo minado sin siquiera usar botas para caminar en el barro Se preparó siempre para recibir municiones de fuera del partido Pero nunca para recibirlas de dentro del partido Y me refiero con eso, no exactamente a golpes bajos y cuchilladas Sino a actitudes de alguna gente Que veían en él curiosamente Antes que un hombre de prestigio Que había levantado muy rápido Simpatías entre el electorado Veían en él más bien una amenaza Porque un hombre que llegó a un partido Que tenía muy poco respaldo popular De un momento a otro, en muy pocos meses Empezó a crecer y a crecer y a crecer en forma sostenida Y entonces él sintió que había fuerzas internas Que le impedían desarrollar lo que él quería hacer Como él lo quería hacer El movimiento del doctor Hernández Pretendía impedir que los políticos tramposos e inescrupulosos Tomaran control de la campaña y del partido Lo que él siempre tuvo en mente Fue encabezar una revolución moral Una lucha frontal por la decencia en la política costarricense Y eso como que mucha gente no lo entendió Es más, todavía hoy hay gente que no lo entiende Pero eso implicaba impedir que políticos con malas prácticas De como hablado don Humberto Vargas Retomaran el control del partido Sí, 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 pero no sólo del partido De la política nacional Este país está como está Porque muchos que se metieron en política Se olvidaron de los preceptos fundamentales de la política Pero en ese sentido El que él ya renuncie definitivamente No significa entonces entregarle el partido A esos políticos tramposos e inescrupulosos Mauricio, es que todo tiene su límite, ¿verdad? Si usted trae un soñador a que le rediseñe La programación del canal Y ese soñador con experiencia en ese campo específico Encuentra Cerrucho en la puerta principal Cerrucho en la puerta de entrada aquí Cerrucho en la silla donde llegue Maledicencia por todos lados Es muy probable que ese señor se vaya de aquí Y el que pierde es el canal No él Ahora, esos sectores quedaron ahora en control del partido Esos sectores de la política De la mala política nacional Quedaron en control del partido al salir el doctor Viera que no Es muy curioso Acuérdese usted que este partido venía como en una especie de orfanda política Hace como 12 años Y surgieron fuerzas a lo interno Que controlaron la estructura Y los políticos viejos en el buen sentido Fueron desplazados Por esa gente que llegó E impuso Nuevas condiciones Y entonces ahora Lo que ocurre Es que esos Que estuvieron en contra De los fundadores del partido Por diferentes razones Son los que se quedan con el cascarón Eso es lo que está ocurriendo Vamos a continuar hablando de esto En el próximo segmento Cuando volvamos De un brevísimo corte comercial Aquí en su programa Puntos de Vista No se vayan Gracias por acompañarnos Estamos en su programa Puntos de Vista Donde cada semana Profundizamos en los temas Del semanario Universidad En esta ocasión nos acompaña Don Víctor Hugo Vargas Ex vocero Ex encargado de comunicación Del doctor Rodolfo Hernández Ex candidato presidencial Del partido De unidad social cristiana Don Víctor Hugo Entonces ahora ¿Quiénes son Los que quedan En el control del partido? Usted hablaba en el segmento anterior Que se quedan con un cascarón ¿Quiénes son esos Los que se quedan con ese cascarón? Bueno Hay un comité ejecutivo nacional Que viene de hace varios años Presidido por don Gerardo Vargas Que es el presidente del partido William Olarado Que es el secretario general Y hay una señora Una tesorera Pero fundamentalmente Ellos dos son los que Los que se quedan Con la representación Jurídica del partido El expresidente Rafael San Calderón Furnier Fue quien impulsó En primera instancia La candidatura del doctor Hernández Hace ya bastantes meses Y luego Varios de sus Colaboradores más cercanos En su gobierno Se unieron a la campaña También del doctor Hernández Sin embargo El doctor Hernández Fue explícito El sábado 5 de octubre En la petición De que los expresidentes Se abstuvieran de participar En la campaña ¿Qué participación tuvieron? ¿Y por qué El doctor Les hizo Esa petición Tan clara? ¿Cómo es que estaban Interfiriendo O teniendo injerencia En la campaña? Mire Yo no le podría asegurar Esos detalles Porque los Los desconozco Lo que sí sé yo Es que a don Rodolfo Hernández No lo impuso Ningún expresidente A Rodolfo Hernández Los expresidentes Los vieron con buenos ojos ¿Verdad? Y fue otra gente La que le Le ofreció Entrar al partido Cuando esa situación Ocurrió Yo fui uno de los primeros En hablar con Con el doctor Hernández Para darle Mis puntos de vista Sobre La situación Política nacional Sobre cómo Se encontraba El partido Sobre cómo Había dado Sus luchas El partido Todo Fue una conversación Muy amplia Más de tres horas Y yo le dije Mire doctor Aquí se nos presenta Una oportunidad Valiosísima A quienes hemos estado Alejados De la política activa Yo me retiré Por ejemplo En 1994 Para llevar A buen puerto Las cosas En las cuales Pensamos Debemos Hacer un trabajo Específico Que el país Reclama Por ejemplo Procurar justicia Social De verdad Para las grandes Mayorías Ese como Un eje fundamental Y entonces Yo le dije Pues aquí se nos presenta Una oportunidad Muy linda Como que se está Aflojando Una lámina Del techo Entremos A ver qué hacemos Adentro Y así fue Como ingresamos Después eso fue Validado Por una masiva Votación En la convención Que me pueden decir Fue poca gente Porque la gente Fue a otros Y en otros Ni siquiera convención Hubo Pero él tuvo Respaldo popular Masivo Él llegó A la candidatura Con el Con la venia Digamos Con la venia De todo el mundo Hubo un comité Asesor Que se Integró A la campaña Don Rolando La Cle Gonzalo Fajardo Jorge Guardia Danilo Chaverri Todos ellos Cercanísimos Colaboradores De don Rafael Calderón Fueron parte De su gabinete En el 90 Y 94 Fueron Ex-diputados Del partido Mucha experiencia Política Ellos eran un vínculo De la campaña Del doctor Hernández Con Rafael Ángel Calderón Furnier Usted podría Inferir eso Y a lo mejor Tiene razón Pero yo no se lo puedo asegurar Dijo el doctor En su carta No puedo aceptar Que los caínes modernos Sigan matando a los abeles Por la simple razón De que les estorba Esos Vamos a ver Esos señores La clefa Jardo Guardia Chaverri Usted Coincide Con la Versión Que dio Don Humberto Vargas De que ellos Son los caínes Mire A estas alturas Del partido Habiendo transcurrido Ya tantas horas De que eso ocurrió A mi me parece Se lo digo Con absoluta sinceridad Que no tiene mayor Tras sentencia Hablar de esos detalles A mi Y yo Respeto Respeto Su punto de vista Respeto Su inquietud Pero yo preferiría No hablar de esos detalles Porque no es cosa Que me agrade En primer lugar Y no creo Que traer esos detalles A la mesa de discusión Favorezcan algo Pero digamos El punto es que son Digamos Sectores Sobre los que En los últimos Días Se ha creído Digamos Que estaban Ejerciendo Una cierta Influencia Muy importante Influencia Sobre La campaña Y que En una buena parte Las aseveraciones Que hizo El doctor Hernández Que lo Llevaron A renunciar Fue Por Este La participación De esas personas Que según Humberto Vargas Los calificó Como los caínes Pero un poco Pasando de eso Y haciéndole otra consulta Usted se siente Junto con Humberto Vargas Que eran Los abeles De esa carta Usted se da por aludido Como uno de los abeles De la carta Del doctor Quienes estaban Estorbando A otros Sectores Yo no podría calificarlo De esa manera Yo si le puedo decir Se lo garantizo 100% Que yo era Como dicen públicamente Del riñón Del doctor ¿Verdad? Y el jefe de campaña También Humberto Vargas Si Pero yo no le puedo Además no me gusta El calificativo ¿Verdad? Decía También el doctor En su carta Y rabia lo que siento Cuando sé que Mis detractores Le informan Al candidato oficial Que harán lo posible Para que yo no gane Las elecciones ¿Quiénes le informaban A Johnny Araya? Mire Si usted quiere nombres No me pregunte a mí Porque yo no se los voy a dar Pero Pero usted sabe Pero Otra cosa es que no me las dé Pero Aquí lo importante Es que El doctor Tuvo el coraje De denunciar Por Primera vez Creo que en la historia Política de Costa Rica Los vasos Comunicantes Que siempre Existieron En la política Tradicional Siempre Quizás usted No de nombres Pero ¿Qué le informaban Al doctor? ¿Qué le informaban? Todo Todo La gente que cree Que el doctor No estaba informado Está Totalmente desinformada ¿Y con qué Objetivo Le estaban informando Al doctor Lo que estaba ocurriendo Dentro de Dentro de la campaña? Bueno es que Es fundamental saber Que el terreno Está usted pisando ¿No cree? No no Obviamente Pero digo Más allá de eso Este ¿Cuál es Más bien Le reformó la pregunta ¿Cuál es El objetivo De que Seguidores Del PUSC Gente que está Participando Dentro de la campaña Del PUSC Le informen A Johnny Araya Lo que estaba pasando Para ellos Para ellos ¿Cuál era el objetivo De estos De esas personas Que usted Me dice que no Quiere dar los nombres De estar pasando La información Al Partido De la Iglesia Nacional Digo Si se considera Que son social cristianos No tengo la menor idea Decía también El El doctor Desilusión En lo que siento Cuando la gente Que puede contribuir La campaña Si niega a hacerlo Presionadas Por quien pensó Que mi candidatura Sería no para ganar Sino para resustar Al partido Y allanar el camino Para que otro Sea el candidato En el 2018 Él está hablando Y se lo pregunta Así Digamos directamente ¿Él se está refiriendo Ahí A los expresidentes O a algunos De los expresidentes O específicamente A don Rafael Ángel Calderón? Mire En el pasado Aquí Las campañas políticas Se financiaron siempre Por donaciones Pequeñas Pequeñas donaciones Y uno está en obligación Si tienes recursos De De dar aportes Que no son a partidos O candidatos Son aportes a la democracia Bueno Esta vez eso no ocurrió Esta campaña Se hizo hasta donde llegó Sin un 5 Sin un 5 El doctor trabaja de gratis Yo trabajé de gratis Todo el mundo Trabajó de gratis Ahí no había Gente en planilla Era una cosa Impresionante Pero eso Digamos Un poco La pregunta Que le estoy haciendo Es si Esa desilusión Que el doctor Decía que sentía Cuando alguien Estaba diciendo Que no Que esa candidatura No era para ganar Sino que era para Simplemente llenar el camino Al 2018 Se refería A quien No creo que se Referiese a alguien En particular Si queda claro Que se refería A una A una situación cierta Ok Para continuar Con esa situación cierta Lo haremos En el próximo segmento Cuando volvamos Después de esta pausa Ya Gracias por mantenerse Con nosotros En su programa Puntos de Vista Aquí en su canal UCR En esta ocasión Conversamos con Víctor Hugo Vargas El ex vocero De la campaña Del doctor Rodolfo Hernández Ex candidato presidencial Del partido Unidad Sociacristiana Don Víctor Me decía que Esa aseveración Que hizo El ex candidato Hernández Acerca de quien Pensaba que su campaña Era para resucitar Resucitar al partido De cara al 2018 No ahora Se originaba En una situación cierta ¿En cuál situación cierta? Evidentemente Si el doctor No ganaba ahora El camino Quedaba allanado Para Para el candidato De la unidad En el 2018 Que no tengo La menor idea De cómo se llame Porque Es muy difícil Que un solo partido Político Gane cuatro elecciones Seguidas En el caso De que ganase Liberación Nacional En el 2014 Entonces Evidentemente El camino Se allanaba Para quien Tuviese aspiraciones En el 2018 Derecho Pero De parte De qué Sectores O de cuál Cúpula Existía Ese mensaje Tan claro Y esa pretensión De que esto De ahora No fuera Para ganar Porque Usted me está poniendo Varios mensajes Por un lado Esa situación Cierta Y esa Digamos Esa intención De algunos grupos De que Esta candidatura No fuera para ahora Sino para más adelante Pero además Que había Algunos sectores internos Que estaban Pasando información Al Partido de Liberación Nacional Entonces Evidentemente Eso no son Para nada Casualidades Hay un Interés Claro Y ese interés Claro No es algo abstracto Es algo Concreto Entonces Por lo menos Digamos En concreto Que Sectores De la cúpula Estamos hablando De esa cúpula legal Estamos hablando De los candidatos A diputados Estamos hablando De los expresidentes Estamos hablando De otros sectores Mire En relación Con los candidatos A diputados Lo que el doctor Siempre criticó Fue La Hay excepciones Pero Por lo general Muchos de ellos Pensaron que Una vez Ganada Su Elección Como candidatos Eso era suficiente Para llegar A Cuesta de Moras Y él siempre insistió En que En que eso No era así Una cosa Es luchar Por la presidencia Y otra cosa Es luchar Por el poder Legislativo De manera Que cuando Él se refiere A diputados A candidatos A diputados Es ese punto Concreto El que toca Y eso Es lo que Lo lleva A pedirle A los miembros Del comité Ejecutivo Que dejen Sus cargos Y se vayan A luchar Realmente Por la candidatura Que ostentan Porque si no No van a ganar Los votos No les van a caer El de cielo Pero digamos El doctor Hernández Estaba en una Situación En donde Estaba enfrentando Problemas Con los candidatos Con los candidatos A diputados Con la cúpula Partidaria Ingerencia De los expresidentes Entonces Vamos a ver Que campaña Era esa Donde él No estaba Bueno Teniendo control Del partido Y que evidentemente Vamos a ver Con todos esos elementos Casi que es lógico El desenlace Que tuvo Mire La gente Que piensa Que él no tiene Autoridad Que es un Un blandengue Está totalmente Equivocada Los Las confrontaciones Se dieron justamente Porque Él Elegido Por el pueblo ¿Verdad? Tenía La obligación De ejercer Ese mandato Y entonces Aquí el que manda Es el candidato ¿Verdad? Entonces Todas las luchas Que dio Fue para imponer En el buen sentido La autoridad La gente A mí me da A veces me da risa Esta risa De gente que dice Mira como lo hicieron No, no, no Si no se trata de eso No, no Él se fue Entre otras razones Porque Hubo gente Que insistió Una y otra vez En impedirle Que ejerciese Su autoridad Pero autoridad A él no le faltó Nunca Coraje Nunca le faltó ¿Qué le faltó? Nunca le faltó Vamos a ver Entonces ¿Qué le faltó Al doctor Hernández Para soportar La situación Que estaba viviendo Y que Y que le permitiera Llegar hasta las elecciones? Se lo pongo De esta manera El doctor Hernández Estaba jugando ajedrez Y otros Estaban jugando Monopoly Imperó El Monopoly Y es el Monopoly El que se quedó Con el Lamentablemente Lamentablemente Costa Rica Tiene Y no de ahora Dejaron a Macarrota Si fue así Dejaron a Macarrota El partido No, no es a eso A lo que me refiero No, no Lo tomaron como un juego Como un vacilón ¿Verdad? Como algo que no tiene Trascendencia Este país Viene dando Dando pasos De Maldados Desde hace Muchos años Porque Porque la gente Los que tienen La obligación De responder A lo que el pueblo Quiere Como que no la sumen No la sumen Y entonces es muy fácil ¿Verdad? Medio hacer Porque por si Vamos a ganar En los En los En los En los últimos días El doctor Por un lado Primero Este Anunció una decisión El 3 de octubre De que renunciaba Dos días después Cambió de parecer Luego matizó Lo que había dicho Después afirmó Que ya no había puñales Y luego ratificó Esa Esa renuncia ¿Queda dañada La creibilidad Del doctor Después de este Sipisape De estos días? Ese arroz con mango Que usted dibuja No es así Yo lo veo Más bien como Un plato Muy bien preparado Vea Él Denunció Y renunció Ok A los dos días El pueblo Le pidió Que regresara Y él hizo Un gran sacrificio Personal Para volver Cuando volvió Puso una condición Si el martes No están dadas Las condiciones Que yo exigí Para volver Me voy Y eso fue Lo que ocurrió El martes Ese al que Él hizo mención Efectivamente El comité ejecutivo No renunció Le dio largas Al asunto Pensó Que estaba jugando Con un Con un Blandengue Y en ese momento Conocieron el carácter Del doctor Hernández El doctor Y efectivamente Digamos Muchos sectores Han coincidido En eso En que Este documento Que presenta La renuncia inicial Fue uno De los documentos Políticos En Costa Rica Más claros Y contundentes En los últimos años Y que incluso Ese habría sido Su gran aporte A la política Nacional Dichosamente Pero Yo creo que no hay No hay No hay antecedentes Claros Que podamos recordar De valentía Y coraje Para decir lo que dijo Para enfrentar Lo que enfrentó Y para asumir La actitud Pero Si asume ese costo Que es un costo importante ¿Por qué no asumir Digamos ya abiertamente El papel de crítico Directo De las malas prácticas De su partido Pensando en que Pueden ser cambiadas Y por qué no hablar Con claridad Y franqueza De qué pasó Quienes son Qué hicieron No es su estilo Pero es que No le está haciendo Vamos a ver El favor A la democracia Costalicense No está siendo completo Mire Él puso su parte Y yo siento Que él esperaba Que mucha gente De muchos partidos Que se la pasan Quejándose Porque en ella actúa Lo respaldasen Por encima Banderas de partido Porque no es una posición De él A nombre del partido tal Era una posición De costarricense Comprometido Con el futuro del país Y eso no se entendió De qué en adelante Cómo seguirán El doctor Y ustedes Y digamos Esos socialcristianos Que están comprometidos Con la política decente En Costa Rica Cómo seguirán Combatiendo A quienes consideran Que son Los políticos Tramposos Que Han quedado Dentro del partido No tengo la buena idea El periódico universidad Podría ser un trabajo De investigación Interesante Si Nos dan los insumos Y si encontramos Las personas Que nos orienten Con claridad Con los nombres Apropiados Y con los hechos Concretos Vamos a estar ahí Siempre No lo duden Búsquese una lupa A lo mejor lo logra Tenemos cinco lupas Tal vez más Ok Ha sido un gusto Conversar con usted Ha sido un placer Don Víctor Nos vemos Yo lo felicito Mauricio Porque No creo que sea fácil Que un periodista Entreviste a un periodista ¿Verdad? Pero ha sido Una conversación Muy amena Muy agradable Un gusto Ha sido un honor Con usted Nos vemos la próxima semana En el próximo programa De Puntos de Vista Aquí En Canal UCR Gracias ¡Gracias!